¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 y continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior. ¡Cállese! ¡Estoy hablando! Ni siquiera dicen cosas importantes estos monos. Nada más les gusta interrumpirlas. ¡Oh, míralo! ¡Ejercitado el señor! Si le meto un espadazo, ¿se enojará? A lo mejor sí. Yo creo que sí se enoja si le meto un espadazo. La verdad no me acuerdo ni en qué nos quedamos en el episodio anterior. ¿Qué hice en el episodio anterior? Maté a Danz en el antepasado, pero en el pasado no me acuerdo muy bien qué fue lo que hice. Bueno, el asunto es, mientras me acuerdo, el asunto es que... ¡Oh! ¡Qué caída! El asunto es que tengo que venir aquí con esta... con la supervisora Ingram, porque al parecer creo que el robot de guerra ya está listo para atacar al instituto. Paladín, no fue culpa tuya. Lo de Danz ha sido algo terrible. No puedo ni imaginar cómo tuvo que ser mirarlo a la cara y apretar el gatillo. Sí, fue feo. Fue muy feo, la verdad. Me dolió en el corazón haber matado a Danz. No ha sido fácil por la hermandad. Créeme, no fue fácil. Bueno, si te sirve de algo, siento que tuvieras que encargarte tú del trabajo sucio. En cualquier caso, debemos centrarnos en lo que importa ahora, como desconectar a Liberty Prime del soporte vital. Estamos proporcionándole energía mediante los motores del Pridwen, pero no tiene suficiente para arrancar su reactor de fusión. Por eso necesitamos que encuentres un agitador de berilio. Ay, pero te digo que me ven cara de gato, me mandan a todos lados como... Soy... soy un caballero de la hermandad. No soy su mayordomo, no soy el mandadero, nada de eso. Agitador de berilio, ¿qué es eso? Indícame cómo... indícame dónde ir. Muy bien, indícame a dónde tengo que ir. Esperaba que dijeras eso. Quinlan descubrió algo sobre una empresa llamada Mass Fusion. Era una compañía eléctrica antes de que el mundo quedase patas arriba. El presidente era una especie de inventor. Soñó con todo tipo de juguetitos atómicos. El agitador era su joya de la corona. Los archivos muestran que trabajaba en él, en su laboratorio, en lo alto de un rascacielos del distrito financiero. Ahí es a dónde vamos. Espero que no te importe tener un poco de compañía, porque voy a ir contigo. Ah, sí, pues vamos a ser tres. Mira, dichoso entre las mujeres, mi mono, ¿eh? ¿Quieres irte? Sarcasmo. Necesito tu ayuda. ¿Por qué quieres ir? ¿Bromeas? Mass Fusion estaba en la vanguardia de la tecnología nuclear. Y si tenemos en cuenta que últimamente no ha habido muchos avances en ingeniería, ese lugar es una auténtica mina. No pienso perderme una oportunidad como esa. Eso porque no ha sido al instituto. Si fueras al instituto, te zurrabas en ese momento. Se te caían los calzones de la impresión. ¿Cuánta tecnología tienes estos monos? Sarcasmo. Será tu funeral. Bueno, con alguien tan grande y tan fuerte como tú cuidando de mí, no tengo nada de qué preocuparme. La barbira. Kels tiene un vértiber esperando para dejarnos en la azotea de la torre de Mass Fusion. Coge el equipo que necesites y reúnete conmigo en la cubierta de vuelo, pero no tardes. Si el instituto descubre que el agitador está allí, hará todo lo posible para que no caiga en nuestras manos. Ok, bueno, completado. Habla con la supervisora Ingram. Vuela hasta Mass Fusion. Informa al instituto. Te resultaría muy difícil aliviar al paradigma. O sea, podría hacer cualquiera de las dos cosas. Una, ir al Mass Fusion. O la otra, ir al instituto y decirles, ¿saben qué? ¿Quieren conseguir una cosa de fusión de no sé qué rayos? Y tenemos que detenerlos. Rápida y urgentemente. Pero, no, yo creo que me voy a decidir por quedarme con la hermandad. He hecho demasiadas misiones con la hermandad como para echarlas a la basura. ¿No creen ustedes que sería mucho trabajo desperdiciado? Horas y horas dedicadas a hacerles favores a estos tipos. Aparte, maté a Vance. Aparte, lo maté. O sea, tengo que quedarme con la hermandad. Ya, después de tanta cosa que he hecho con ellos. Lo siento, pero mi decisión es esta. Voy a ayudar a la hermandad a atacar al instituto. ¡No, Epsilon, por favor! ¡No seas tonto que ese es el final malo que me vale! ¡Eh! Yo estoy jugando y yo decido qué es lo que hago. A ver, este zancudote, ¿qué hace? Él chupa sangre. No solo chupa la sangre de sus víctimas. Sino que, con frecuencia, no sé qué carajos arroja. ¿Se dan cuenta de cuánto se tarda en cargar? Esta es la razón, precisamente, por la que ven que me la paso haciendo cortes en los episodios de Fallout 4. Solo tengo que salir del Pridwen. Ni siquiera estoy haciendo un viaje rápido ni nada. Estoy saliendo del Pridwen nada más. Y se tarda una eternidad en salirse el mono. Bueno, como sea, les decía yo que este es el final que yo decidí. Me voy a quedar con la hermandad. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Es el final bueno o el final malo? No me interesa. Simplemente, yo quiero hacer este final y se acabó. Si abordas el Bertie Beard a Mass Fusion, te convertirás en un enemigo permanente del instituto. Seguro que quieres continuar. He aquí la decisión de mi vida, señores. Esta es la decisión más importante que tal vez se tenga que tomar en los videojuegos. ¿Te quedas con el instituto o te vas con la hermandad? Y como ya lo dije, sería una pérdida de tiempo haber hecho tantas misiones para la hermandad como para que a fin de cuentas no aproveche todo el armamento que he conseguido para ellos. Así que, vámonos. Me tranquilizaré con mi libreta. Me tranquilizaré. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que se tranquilizará? ¿De qué estás hablando, Piper? ¿Te refieres a que hice una mala acción o algo así? Mira, da vueltas, da vueltas. Le aprieto al gatillo y da vueltas el mortero este. El asunto aquí es... ¿A dónde voy? No completado. Mass Fusion. ¿Cómo que no completado? Ah, caray, ah, caray. A ver, a ver, a ver. Aquí hay una cosa... que no alcanzo a entender muy bien, ¿eh? Aquí hay una cosa que no alcanzo a entender muy bien. Me dice que no completado. Pero se supone que allá vamos, ¿no? A ver, aquí está. Eh, puesto de no sé qué bravo. Pero qué... Expulsión del instituto. Vuelve al instituto. Botín de guerra. Vuela hasta Mass Fusion. Pues eso es lo que estoy ahorita, ¿no? Es en lo que estoy ahorita. Dicen que vuelva al instituto para que me expulsen. ¿Cómo ven? Esa tontería, ¿no? Hasta que de baboso voy a ir a asomar la... para al instituto, siendo que los estoy traicionando. Bueno, que no los estoy traicionando técnicamente porque yo en ningún momento les dije que me iba a unir a ellos. Que quede claro. En ningún momento les dije que me iba a unir a ellos. Dije que lo iba a pensar. Y ya lo pensé. Y decidí que me quedo con la hermandad. El asunto es que este... Que esta cosa se mueve demasiado lenta, ¿eh? ¿Y alguien me dispara? No sé dónde está este loco que me está disparando. A ver. ¿Quién es el que me está...? Ah, ya lo vi, míralo. 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 Muerto, creo. Creo que sí, ya lo maté. ¡Qué buena puntería! El rascacielos. Debe ser ese al que nos dirigimos. Ese que tiene forma de platillo volador. Con la cara de Goofy o no sé qué sea eso. ¿Puede que sea este? ¿O será el que está a la derecha? ¿Quién sabe? Pero se tarda mucho, Piper. A ver, cuéntame un chiste, Piper. ¿Algo? ¿Tienes alguna historia interesante que decir? Mientras llegamos al objetivo. ¿Sí será aquí? Si no, voy a hacer un corte en el video, ¿eh? ¡Lancos enemigos en la azotea! ¡Prepárate para atacar! ¡Uy! ¡Blancos enemigos en la azotea! ¡En la azotea! ¡Me los cargo! ¡Yo me los cargo! ¡Mira, mira, mira! ¡Que sí me los cargo, eh! Con esta cosa no se puede apuntar muy bien, Piper. ¡Le echaré ganas! Yo le echaré. Aquí tengo a otro en la mira. ¡Sí le doy, sí le doy, sí le doy! ¡Sí le di, pero no fue suficiente como para matarlo! ¡A ese, mira! ¡A ese de ahí! ¡Pela! ¡Le reventé un tanque de gas que había atrás! ¡Estos también! ¡Bien! ¡Esa es la magia y la clave del éxito! Darle a los tanquecitos esos. ¡Este va a estar más difícil de matar porque creo que reventé el tanque. Cuando él no estaba allí, así que va a ser un poco más complicado que esto. Aquí, aquí. Dale a los tanques, dale a los tanques. No, creo que esos ya no explotan. Así que mata a aquel de arriba. ¡Que se me escapan! ¡Cracha! Se mueven estos sins. Estos sins. Estamos recibiendo demasiado daño. Me colocaré sobre la azotea para que puedas saltar. ¡Ah! ¿Ya me vas a abandonar entonces? ¡Híjole! Ya me van a abandonar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que sacar la espada mágica. Y ni modo, aventarme los espadazos. ¿Aquí salto? ¿Cómo salto? ¿Cómo se supone que salto? ¿Qué? ¿Cómo pretendes que salte? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pues, no sé cómo, pero ahí está. Ya. Creo que ya vi cómo. ¡Listo! Listo, saca la espada. Saca la espada ahí. Yo le doy a este. ¡Uy! Estos se aguantan bastante, ¿eh? Estos se aguantan bastante. No se matan de dos espadazos como los otros, pero... Si le doy en la cabeza, creo que también es un punto débil. Al igual que con los humanos. ¿Se acabó? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay otros arriba? ¡Ad victoria! ¡Ad victoria! Células de fusión. Estas me sirven. Creo que tengo que subir por acá. ¿Esto será un elevador? Eh, lector de... No necesitas una tarjeta de identificación. Botón. ¿Y este botón para qué es? No sé para qué sea el botón, pero alguien está disparando de este lado. Así que... Voy a subir. Patrullero Sint. Creo que está aquí abajo. Sí, ya lo vi. ¡Ya lo vi! ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, brasil! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es puro puño limpio! Bueno, no es puño limpio, pero tampoco estoy utilizando armas como ellos. Solo estoy utilizando mi espada. Y con eso me basta y me sobra. Supervisor Ingram, ¿se encuentra bien? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que esté bien! Aquí hay otro tipo arriba. Todo parece en orden. Aquí hay otro... No, no te creas, ¿eh? Nada de que todo parece en orden. Ya había uno que está aquí arriba escondiéndose. Y... Y te lo chutaste de un balazo. Yo apenas venía a matarlo y creo que ella se lo chutó de un plomazo. ¿Qué clase de arma tiene la Supervisora Ingram? Que de un balazo se chuta a los... A los ins. Pero bueno, a ver. Esta... Les quitamos las células de fusión. Es que todo puede ser útil, ¿no? Todo puede ser útil. En este punto ya, todo podría servirme. Vamos a bajar. Que creo que... Que ya no estoy en donde debo estar. Dice que tengo que estar allá arriba, pero... ¿Cómo se supone que voy a subir hacia allá? ¿Debería haber otro camino para llegar hacia allá? Tal vez. Es que... Debe haber una escalerita. No sé. Algo que me lleve hasta ese punto. A ver, por acá. Por acá. Ah, sí, ya. Ya encontré el camino. Estaba dando vueltas a lo tonto, pero... Contraseña de laboratorio. Bien. Me la llevo. ID de ejecutivo de Mass Fusion. Una tarjeta de acceso, ¿eh? Seguro que resultará útil. Seguro que sí, Supervisor Aingran. Yo estoy segurísimo. De que sí. Una puerta. Que se abre para llegar a... Pues a este sitio. Sí, definitivamente. Horquillas. No sé ni qué están diciendo. La verdad, ni atención les pongo. ¿Cómo se nota que soy hombre, verdad? Hablan las mujeres y yo acá... Ajá, sí. No, sí. Canijo. Canijo el asunto este, ¿eh? Horquillas. Pegamento mágico. Escalpelo. Grabación de despacho de no sé qué. Escalpelo. No creo que el escalpelo me sirva de algo, pero... Aquí abajo se ven cables. Creo que no son importantes. Pero hay que llegar aquí. Terminal del laboratorio. Desbloquear con contraseña. Ya tengo la contraseña, así que... Podemos seguir avanzando. Requiere contraseña. Ya la tengo. Soy un hacker. Soy hacker, bro. Soy hacker, bro. Y... Intramail. Intramail de la empresa. A ver, hay que checar estas cosas. Completado. Encuentra el agitador de berilio. Sigue hasta el nivel del reactor. Laboratorio. Dice... Según tus instrucciones, el agitador de berilio se ha instalado en el reactor principal en el subnivel 01. También ha reforzado... Ok. Eso es lo único que me importaba. ¿Dónde estaba la cosa esa de berilio? Ya la encontramos. Sí decía berilio, ¿no? Según yo. Según yo, el berilio es un elemento. Ahora. Con esto... Ya deberíamos poder bajar aquí porque tengo una tarjeta de acceso. Bajando. ¡Híjole! ¿Qué crees, supervisora? Ya me fui solo. Si encuentro algo, les aviso. No se preocupen, ¿eh? No se apuren que yo si encuentro algo... Créanme que les aviso. Yo les aviso. Casi estoy seguro de que se van a teletransportar en cualquier rato. Mira, a las tres. Dos. Uno. Que creo que cometí un error, ¿eh? Si está lleno de sins aquí abajo... Posiblemente cometí un error porque ya no voy a tener quien me proteja. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Oh, ¿se cargó? ¿Una cinemática tal vez? ¿O es porque me moví a otro lado del mapa? Ah, estamos a punto de averiguar si voy a morir o no. Y sigo bajando. Ah, mira, ¿qué te dije? Teletransportación de mujer. Hola. Hola, panza de bola. ¿Por qué tiene el cabello de ese color? ¿Se lo pinta? ¿O su mami sí que se lo cuida? ¿Supervisora Ingram? Es evidente que este lugar no pasa por su mejor lugar. ¿Escuchan? ¿Escuchan eso? ¡Uy! ¡Cúbrete! 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 A ver, ¿me podré cubrir de esos disparos? Vuelves a por más, ¿eh? Creo que no puedo. ¡Ey! Yo me cubro atrás de ustedes. Yo acá me quedo. ¡Bien! ¡Protéganme! ¡Bien, collón, mimón! Me protejo atrás de ellas. Atuendo, ayuda, agua purificada. Bien, con esto estoy bien. Sí, sí, sí. Ustedes cúbranme. Ustedes cúbranme que yo le estoy echando ganas desde aquí. Desde aquí atrás les doy apoyo moral. A ver, voy a sacar otra arma porque... No, también se ve muy gandalla que no les estoy echando la mano, la verdad. La verdad sí se ve gandalla. A ver. A ver, ¿quién está aquí? Íralo, 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 íralo. Pues es que no bajan mucho mis armas, ¿eh? Así como la espada, no bajan, la verdad. A ver si me da permiso tu brazo, ¿eh, Piper? ¡Híjole! Piper ya se... Ya me la hicieron enojar, no, hombre. No saben con quién se metieron, ¿eh? Se hacen enojar a Piper. ¡Uy! No saben cómo les va a ir. ¡Ah, carajo! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Y Piper? ¿La mataron? ¿Y Piper? Pero, Piper, te escucho, pero no te veo. ¿En dónde estás? Ah, mira, se quedó arriba. No sé cómo, carajo, pasó eso, pero bueno. Piper está arriba. Aquí viene otro, aquí viene otro. Bueno, yo me lo echo así, así. Tengo que hacer, tengo que hacer esto así, de esta forma. Es que, si desperdicio tiempo, yo sé que me están dando muchos balazos y que seguramente voy a gastar mucha agua purificada y estimulantes, pero es la forma más rápida de vencerlos, ¿eh? Con mi espada. Me la estoy rambeando mucho, pero es la forma más efectiva, más poderosa de matar a estos monos. A ver, voy a sacar la pistola aquí. Aquí me servirá sacar la pistola. Creo que un mono se va a asomar por aquí, ¿no? De hecho, ya se lo despacharon acá, de este lado. ¡Ey! Creo que aquí encontré un camino. No sé. No estoy muy seguro, pero creo que sí. ¿Quieres salir de aquí? No quedaríamos bien de necrófagos. ¿Necrófagos? Pero, ah, es que hay radiación en esta zona. Calibre 50. Me las llevo y me las llevo. Y terminal de desarrollo de productos. A ver, vamos a checar esto. Si lo tengo que hackear... No, mira. Aquí hay algo. Solo quería decirte que no sé qué. A ver, aquí. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Haces milagros, no sé. A ver, a lo mejor es algo importante. Capaz que hasta dijeron dónde había un arma superpoderosa, pero... Yo prefiero aventármela así, a la antigua, ¿no? Agarramos la espada. Y hay que seguir avanzando. ¿Por qué me aparecen dos objetivos? No entiendo. A ver. ¿Por qué me aparecen dos objetivos? Botín de guerra. Opcional. Devuelve la energía al ascensor. Sigue hasta el nivel del reactor. Expulsión del instituto. Vuelve al instituto. Sí, ni de loco. Ni de loco. A ver. Ah, ok. Para devolverle la energía a esta cosa. Creo que es acá arriba. No se veía elegantes los ascensores de la ciudad. ¿O abajo? Creo que es abajo, ¿eh? No, más bien va a ser por acá. A ver, voy a subir de este lado. Ya si no es aquí, pues ni modo. Le eché ganas, que es lo que importa. Uy, si tan solo tuviera un jetpack o algo. No llego. Me lleva. Necesito algo para brincar más alto. ¿Tendré alguna vitamina que me ayude a saltar más alto? A ver, aquí nada importante. Nada que le devuelva la energía al ascensor. Creo que aquí hay munición. No. Olvídenlo. Nada que valga la pena. Debe haber alguna forma, ¿eh? A ver, creo que podría ser de este lado. Por aquí no he pasado. A ver, esta computadora. Decía algo de tomar una cosa, pero no sé qué. Ah, ahí está. Portapapeles. Eso no me sirve. Denme algo útil. ¿Por qué no parece devolver la energía al reactor? Eso sería bueno, ¿no? Devolverle la energía al ascensor. Pero no es tan fácil, al parecer. Portapapeles. Portapapeles. Más portapapeles. ¿Qué es esto? Un destapador, creo. A ver, vamos a seguir por este lado. Que creo que aquí es donde está el objetivo. Aquí es. Tapa del disyuntor. Activar. Listo. Le devolvimos la energía al ascensor. ¿Podemos bajar? Volvemos a tener electricidad. Claro, porque adivinen quién la devolvió. Claro, su papi. Su papi le devolvió la energía al ascensor. Munición, munición. Chapa, célula de fusión. Oh, mira esto. Mira, telescópica, incendiario e instituto pistola. Según eso, dicen que estas armas tienen más poder que mi espada. Pero no lo creo, la verdad. Bueno, vamos a llevarnos esto. Nada más así. Con eso me conformo. Lista, Piper, súbete. No te quiero dejar. No te quiero abandonar. Como hace rato. Así que súbanse las dos. Listo. Todos contentos. Como una gran y familia feliz. Tú estás fea, la verdad. No es por nada supervisora en gran, pero está fea. Y Piper, pues no. La verdad, sí está guapa. Lo siento mucho. Pero ella le gana. Así que me quedo con ella. Definitivamente. Si en algún momento se les antoja algo, pues yo con Piper. Ya salieron otra vez estos monos. Agachaos. Agachaos, pequeño Epsilon. A ver. Creo que hay alguien a mi derecha. No, míralo. 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 Se cree mucho. Ve, no le bajo nada yo, eh. Estas monas tienen armas más poderosas que yo porque, ve, yo no les bajo nada. Bueno, así. Con mi espada, me siento mucho mejor. Con mi espada, con mi espada. Ve, ve qué espada haces. Otro más. Métele otro. Así. Bien, ya sin brazo. Sin brazo no tiene nada que hacer. Ah, pero sí mete buenos puñetazos. Déjame decirte que aún sin el brazo, mete unos buenos puñetazos. A ver, ¿cuál arma tendré que sea más poderosa? Voy a checar un momentito las armas. A ver si tengo una autoridad justa. ¿Esta qué arma es? Es la que me regaló este... ¿Cómo se llama este tipo? El dance. La autoridad justa. Y creo que no la tengo equipada o sí. A ver, ¿cuál es? Es esta. Autoridad justa. Ah, mira, sí la tengo. Ah, de haber sabido que tenía esta arma. Ya no me acordaba que la tenía. A ver, ¿algo explotó? No sé por qué. Pero... Tenemos que ir hacia este... Lado. Se escuchan como explosiones, ¿eh? Eso podría ser peligroso. Podría ser... Mucho, muy peligroso. Muchachas, yo no les recomiendo que se queden allá. Porque se ve que hay alguien que está... Terminal de oficina de seguridad. Con eso podría despertar a estos robots, ¿eh? Si logro hackear esto, podría despertar a esos robots. Voy a intentarlo. A ver si me sale. Listo, hackeado. Oh, estuvo bien, estuvo bien. Ahora, intramail de la empresa. ¿Esto qué dice? Debido a las... Esto no me importa. O a lo mejor sí, pero no me voy a dar tiempo de leerlo, la verdad. Me da flojera. Control de torreta. Activar. No. Acerca de su sistema de defensa. Acerca de su sistema de defensa. Las órdenes del diagnóstico del sistema. No. A ver. Control de protección. Activar unidades. Si las activo, ¿me protegen a mí? Accediendo. Parece que ya quedó. Voy a seleccionar modo de personalidad. Predeterminado. Orden público. Bombero. Sanitario. Trabajador. El de la construcción. Predeterminado. ¿Qué será predeterminado? A ver. Predeterminado. Ok. Bueno. Así lo voy a dejar. Vamos a salir. Si activo las torretas. Es que... No sé. Si activo las torretas. ¿Me matan a mí? ¿O qué? Acerca del sistema. Activar. Las voy a activar. Nada más para... Para ver si no me matan a mí. Hola. Ustedes no me van a matar, ¿verdad? Proteger y servir. Ah, míralos. Muy bien. Muy bien. Mientras me protejan y me sirvan a mí. Todo va a estar muy bien. Súbanse, muchachas. Aquí. Es a donde tenemos que ir. La que no entro. No entro. Ni modo. Lo siento. Le cerré la puerta en sus narices. Lo siento, supervisora Ingram. La que no entro. No entro. Es lenta. Lenta la supervisora. Debió ponerse las pilas. Debió ponerse las pilas. Se lo digo en serio. Tengo bastante munición en esta arma. Bastante. El asunto es... Ahí está. Que... El reactor de Mass Fusion. Ya no los fabrican así. ¿Dónde está? ¿Qué tal si nos llevamos esto antes de que se nos caigan los dientes? El asunto es que cómo nos lo vamos a llevar. ¿Qué es? Es ese que está allá, ¿no? Y si quieren que nos lo llevemos, ¿cómo suponen ustedes que nos lo vamos a llevar? Se ve demasiado grande. A menos que hayan traído un camión o algo para llevárnoslo. No creo que lo hagamos tan fácil, ¿eh? Avanzado. No, esto no lo voy a poder... No lo voy a poder hackear. Ni modo. Ni modo. Eso no se hackea. ¿Qué es esto? Oh, una ropa, traje protector. A ver, me lo llevaré. A lo mejor me sirve, ¿no? Traje de tres piezas. No, esto no me gusta. Ah, cepillo. Ya, estas son cosas inútiles. El traje protector podría servirme. No sé. Me lo voy a llevar por si da protección adicional. Y si no, pues ni modo. No pasa de que lo vuelva a tirar. Estimulante, rado, güey. Y esta cosa. Bien. Sigamos avanzando, señoras. Sigamos. Atuendo de topógrafo. Sombrerito. Hecho polvo. Eh, cartón de cigarrillos. Me gusta el sombrero, ¿eh? Yo creo que me lo llevo. Atuendo de topógrafo. Me lo llevo también. Igual no pesa mucho. Y además con la armadura puesta. Las cosas me pesan muy poquito. La verdad. Soy fuerte. Este traje me incrementa la fuerza. Esta botella está vacía. Aquí nada útil. Nada. Yo estoy buscando núcleos de fusión. Tengo la esperanza de que haya algún núcleo de fusión por aquí. Y creo que aquí podría haber uno. Los niveles de radiación son muy peligrosos. Avísame si necesitas protección. Mientras monitorizo todo desde aquí fuera. Me comunicaré contigo a través de su intercomunicador. A ver. Si dice que los niveles de radiación son muy altos. No estaría de más ponerme uno de estas cosas. Bueno, el traje. Primero el atuendo. Creo que el traje que conseguí podría ser para eso, ¿no? Para la radiación. Que sería... Vendría siendo... Material endurecido. Atuendo. Almacenaje. Material endurecido. Uniforme de casa sins. Uniforme. Traje protector. Este, mira. Menos mil de radiación. O sea, tiene mil de radiación. De que protege. No puedes equipar esto. Si llevas, ¿qué? Si llevas armadura. Lo tengo que quitar. Y con todo mi pelo. Está bien. Está bien. Se porta a Gandaya. No, no, no. Espera, espera, espera. Espera. Iniciando secuencia de descontaminación. Espérame. Ya en vista de que largué y ya activé esta cosa. Mejor ya me voy a poner un protector. Rad X. Me da resistencia. A ver. Este Rad Away me lo voy a poner. Me voy a poner este Rad X. Y me voy a tomar una... Me voy a echar algo que me cure. Estimulante. Ahí está. Con eso creo que voy a estar bien. Creo yo. Me voy a bajar de la armadura. Y me voy a poner el traje ese. Espéreme, espéreme, espéreme. Espéreme que todavía no estoy listo. Todavía me falta algo. Atuendo. Atuendo de topógrafo. Traje protector. Ahí estás. Ya con este. No debería ocurrirme nada, se supone. Se supone. Hijo de su madre. El traje... Bueno, de hecho creo que ya me puedo volver a subir. Y no importa que tenga los dos trajes. Puedo tener ambos. Bien. Me siento bien. Claro. Ay, mira ya. Ya se enamoró de mí. En la parte de arriba del reactor. Mira, hay muchísima radiación. Pero ya con el traje protector puesto y con lo que me puse para más protección. Ya no me está aumentando la radiación. Ah, estoy bien. Estoy bien. Aquí llegamos. Y apagamos el reactor. Ya lo pulsé. ¿Ahora qué? ¿Me lo llevo? Así como así. Ah, es que nada más es este cilindro. Agitador de virilio. De virilio. Yo pensé que era virilio. No, sí es virilio. Agitador de virilio. Se ha activado la seguridad. De seguridad en la cámara del reactor. Bloqueo de emergencia iniciado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Oigan, ábranme la puerta, ¿no? Porfa. Es que algo está ocurriendo aquí. Y no sé muy bien qué es. Creo que me quedé atrapado. Si me ayudan. Pasando a reposo. Espere. A ver. ¿A qué horas me abren la puerta? ¡Oigan! Se activó una alarma. Pero no estoy seguro de qué es lo que está ocurriendo. De contaminación completada. Gracias. Ahora ábranme la puerta, por favor. Para ponerme mi traje. Me voy a poner mi traje. Híjole. Algo va a ocurrir. Pero yo me voy a cambiar de traje rápido. ¿Cuál es el traje que tenía? Creo que era el de Casasins. Uniforme de la hermandad. Y el de Casasins. Este es el que yo tenía. Ahora sí, me lo pongo. Y me falta la máscara. Tenía una máscara aparte. ¿Qué era? Traje protector. Máscara. ¿Dónde está la máscara? Atuendo. Capucha de la hermandad. Máscara de asalto. Es esta. Esta es la que yo tenía. Ahora sí. Ya con esto. Me subo otra vez. ¡Uy! Hay un robotsote ahí. Hay un robotsote ahí. Hay un robot... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está dando! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? Saca el arma, mono. A ver. Sí le estamos dando. Sí le estamos dando. Bien, bien, bien. Creo que podemos hacerlo, ¿eh? Le voy a dar con esto. Violencia prohibida. A ver, robots. Yo te resucité. Así que no me salgas con eso, ¿eh? No me salgas con eso. Que fui yo quien te resucitó. Ya lo vamos a matar, ¿eh? Ya. No aguanta demasiado. No aguanta demasiado. Lista. Supervisor Ingram. Creo que la salvé. Y no fue nada, ¿eh? Fue gratis. La salvé gratis. Dos núcleos de fusión, escáner biométrico, bobina de repetidor. Ya, todo lo demás no me sirve. Hay algo por ahí. Aquí vienen unos tipos. Híjole, estos con estos creo que sí voy a necesitar esta arma. Porque estos son los que lanzan el rayo asesino. Estos monos lanzan el rayo asesino. Híjole, su madre. Ahí estoy. Lo tengo que matar ya. Ya. Antes de que me lance cualquier cosa, no puedo hacerle nada. No me deja golpearlo. Ah, es que el que golpea primero es el que gana. Creo que el que golpea primero es el que gana. Híjole. Se están poniendo bravos. Estos no estaban tan difíciles. ¿Por qué ahora se pusieron los moños? Si estos no estaban tan complicados de derrotar. Ahí vas. 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 Híjole. Se cubren ya. Antes no se cubrían. ¿Qué pasa? ¿Y por qué tienen armas más poderosas que las mías? Ustedes. Objetivo recuperado. ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio permiso de tener armas más poderosas que las mías? Las torretas que yo mismo reparé me están atacando a mí. Así que voy a tener que sacar otra vez esta arma. Y para encargarme de ellas. No tengo el... ¡Alto el fuego! Ya la destruyeron. Ah, ok. Bueno. Ya. No pasa nada. Piper se encargó de la torreta. Qué bueno que vinieron conmigo, chicas. Porque si no, me muero. Si no, sí me matan. La verdad. La verdad, sí me lo hubieran partido. Ahora. Hay que seguir este camino hacia acá. Hacia el baño. ¿Qué? ¿Quién me dispara? Ah, mendigas torretas. De veras, ¿eh? ¿Cómo castran? ¿Cómo castran mugrosas torretas? A ver. Vamos a agarrar sus restos. Para que me den munición, aunque sea. Y ya, con esto. No sé exactamente a dónde tengo que ir, ¿eh? Me dice que vaya a algún sitio. Pero creo que es hacia arriba. Tenemos que subir otra vez. Síganme los buenos. Síganme los buenos porque es otra vez hacia arriba. Amenaza neutralizada. Viene el robocito este otra vez. No sé ni siquiera para qué los levanté, ¿eh? No sé. Haberlos resucitado fue el mayor error que haya cometido. No sé siquiera para que haya cometido. Listo. Muertos. Ahora. Ah, creo que eso era todo lo que tenía que hacer. Destruir estas cosas. Ah. Entonces de eso se trataba. Nah. Entonces, aunque no los hubiese resucitado, esto habría pasado de cualquier modo. Vámonos, señoras. Bueno. Señora y señorita. O señoritas. Igual y la supervisora Ingram. Tampoco sé. ¿Qué fue eso? El instituto ha debido de enviar refuerzos. Yo ayudaré a contenerlos. Tú asegúrate de sacar el agitador de aquí. Es un objetivo opcional ayudar a la hermandad. Igual yo solamente podría alargarme. Y ya sería todo. Apunta al inhibidor de combate y disfruta del espectáculo. ¿Esto es qué? A ver. Una granadita. Para que se sientan que están en la fiesta, ¿no? Porque si no luego se siente como que nadie les hace caso. Y si se siente feo. Y si se siente feo. A ver. Muere, muere, muere. Ya, muérete, hombre. De aquí a que carga, pues mejor le meto un codazo. ¿Quién me está? ¿Pero quién está disparando eso? ¿Se fijaron que salió con un vaso? ¡Ay! Me reventaron las piernas. No, esto está complicado. Así que yo creo... ¿Podría hacer viaje rápido? Viajar rápidamente hacia el Pridwen. Acá. No, no se puede. Ay. De todos modos, ni se podía, ni modo. A ver, hacia acá. Chapas. Pero es que, ¿hacia dónde está? ¿Hacia dónde es? Si nos quedamos más tiempo, acabaremos con más extremidades y menos pelos. A Piper ya se la echaron también. Es que, no entiendo. Debería ser hacia acá. Hay que peinar esta zona, pero de los... ¡Chings estos! ¡Locos! No, esto se está complicando bastante, ¿eh? Bastante se está complicando. Yo creo que voy a sacar mi espada mejor. La hago la mejor... La hago mejor con la espada. Desde que saqué la pistola, creo que es cuando he estado fallando. Pero estaba bien así. ¿Qué son estos rayos? ¿Ve? Aparecen de la nada estos monos. ¡Muere! 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 Si tan solo fuese más rápido. Si tan solo fuese más rápido. Que creo que soy lento por el traje. Si no tuviera el traje, sería mucho más rápido. Pero bueno, vamos a salir de aquí. Me dijeron que tenía que entregar la cosa. Esta no era... Necesario que me quedara ayudarlos. Igual yo solo podía irme. A fin de cuentas, lo que importa nada más es salvar el... La cosa esa de Beridio que conseguí. Así que, no me juzguen. Yo me fui porque era lo que tenía que hacer. Era lo correcto. No fue por cobardía, no. ¿Cómo creen? ¿Cobardía? ¿Cuándo? ¿Cuándo han visto eso? ¿Y por qué se tarda tanto en cargar esta cosa? Ahí está. Creo que ya escuché una puerta. Y creo que aquí se van a escuchar más cosas. Completado, vuelve. ¿Quién dijo eso? Viper, no empieces de violenta, ¿eh? No empieces de violenta, por favor. Aquí. Viaje rápido. Bien. Hacemos el viaje en 3, 2... ¡Uno! Listo. Creo que podemos decir que la misión fue todo un éxito, ¿no? Por lo menos no murió nadie. No morí yo. No murió Piper. No murió la supervisora Ingram. Que de hecho, mi objetivo es ir a hablar con ella en estos precisos instantes. Y yo creo que voy a tener que ir a reparar mi armadura, ¿eh? Sería super mutante. Antes de todo, yo creo que tendría que ir a reparar mi armadura y luego volver a este sitio. Yo creo que sí lo voy a hacer, ¿eh? Pero va a ser para el siguiente episodio. Ahorita, por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo del video. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que van sucediendo en el canal. Y también cuando ocurra algo que ustedes, pues, tengan duda, ahí a través de las redes sociales yo aviso. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan qué pasó con Descontrolant. Bueno, por medio de Facebook y de Twitter, yo ya avisé qué pasó con Descontrolant. Así que si te quieres enterar, sígueme en las redes sociales para que no te pierdas todas las noticias. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Toma. Le dio un espadazo a la supervisora. Perdón, supervisora, fue sin querer. De veras, ¿no me cree? Créame, por favor. Creo que ya se enojó conmigo.